Saludos desde la diócesis en Oxfam Y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón Con el Padre John Mario García Donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del Domingo Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, te damos gracias por que nos reúnes una vez más Para escuchar tu Santo Evangelio Señor, tú nos pones frente a tu palabra Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad Envíanos tu Santo Espíritu Para que podamos recibirla con verdad, con sencillez Y así ella transforme nuestras vidas Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada Para que nuestro corazón, abierto Como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra Escuche y guarde este precioso tesoro Y así, como en ella la palabra se hizo carne También en nosotros esta palabra tuya Se transforme en buenas obras según tu voluntad Amén Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 9 Versículos 38 al 43 Versículo 45 Versículo 47 al 48 En aquel tiempo Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echa demonios en tu nombre Y se lo hemos querido impedir Porque no viene con nosotros Jesús respondió No se lo impidan Porque quien hace un milagro en mi nombre No puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros Está a favor nuestro Y el que dé a beber un vaso de agua Porque son de Cristo En verdad les digo que no se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen Más le valdría Que le encajasen en el cuello una piedra de molino Y lo echasen al mar Si tu mano te induce a pecar, córtatela Más te vale entrar manco en la vida Que ir con las dos manos Al jehena Al fuego que no se apaga Y si tu pie te hace pecar, córtatelo Más te vale entrar cojo en la vida Que ser echado con los dos pies A la jehena Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser echado con los dos ojos a la jehena Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario Nos recuerda la lectura de hoy Muchas de nuestras historias recientes Conocemos bien las consecuencias a menudo De nuestro mundo de hoy Sobre el sectarismo y la división Una actitud sectaria se manifiesta a menudo En una tendencia a trazar líneas muy nítidas Entre nuestra propia agrupación y la comunidad Y los que juzgamos que no pertenecen a esta agrupación Los que consideramos que no son de los nuestros A menudo no resistimos a reconocer el bien Y la presencia del Espíritu Santo Entre los que percibimos como los otros Los que no son de acá En la lectura del Evangelio de hoy Los discípulos muestran algo de esa actitud Parecen tener una visión del mundo en blanco y negro Juan hablando en nombre de los demás discípulos Declara que intentaron impedir que alguien Hiciera la obra del Señor Porque no era uno de los nuestros Esta persona estaba claramente haciendo algún bien a los demás Pero a los ojos de los discípulos Su buen trabajo no tenía ningún valor Porque no pertenecía al círculo de los discípulos de Jesús Jesús sin embargo tenía una visión mucho más generosa De las personas que sus discípulos Él podía ver que incluso aquellos que no eran sus discípulos Podían estar haciendo la buena obra de Dios Él hace una afirmación de espíritu muy generosa El que no está contra nosotros Está a nuestro favor Este podría ser un buen principio Para tener en cuenta en los tiempos en que vivimos Hay muchas personas que no pertenecen a la iglesia De forma explícita Y sin embargo viven vidas que encarnan mucho Los valores cristianos del mensaje evangélico Trabajando muy a menudo Para que la gente pueda tener una vida más acorde A su dignidad humana El Espíritu de Jesús vive claramente en ellos Podemos relacionarnos con ellos como colaboradores La actitud de Jesús en la lectura del Evangelio de hoy Nos anima a tener puentes con todos aquellos Que de alguna manera comparten la misión de la iglesia De llevar vida allí donde existe la amenaza de la muerte De llevar integridad allí donde hay quebranto De llevar alivio allí donde hay sufrimiento Podemos colaborar en la misión con quienes no son de los nuestros En un sentido estricto Cuando se trata de la voluntad de servir a los demás con amor Jesús tiene una actitud muy acogedora Cuando la reconoce se alegra de ella Donde quiera que la encuentre Quiere que sus seguidores se alegren cuando se sirve a la gente Sea quien sea el que se sirve En la lectura del Evangelio sugiere que el servicio a los demás No tiene por qué expresarse en grandes gestos Declara a sus discípulos que quienes les den de beber un vaso de agua fría No perderá su recompensa Dar un vaso de agua a alguien parece un gesto muy pequeño Sin embargo, para alguien que realmente tiene sed Un vaso de agua podría ser el mayor regalo imaginable Jesús nos está recordando que el más pequeño gesto de bondad Hacia alguien tiene un enorme valor a los ojos de Dios A veces nos desanimamos porque pensamos que no hacemos lo suficiente Sin embargo, Jesús está sugiriendo que Dios no mide la bondad De la manera en que el mundo la mide El gesto más pequeño puede hacer presente el poder inmenso del amor de Dios Jesús fue capaz de alimentar a una gran multitud Con el gesto generoso de un niño pequeño Que compartió sus pocos panes y peces Miró a una viuda que echaba dos moneditas en el tesoro del templo Y llamó la atención de sus discípulos Sobre lo que él reconocía como su extraordinaria generosidad En el Evangelio Jesús da un ejemplo de comportamiento Que es lo contrario de hacer presente el poder del amor de Dios Habla de poner obstáculos o una piedra de tropiezo En el camino de los que tienen fe para derribarlos Jesús es muy crítico con los que son piedra de tropiezo para otros En su camino de fe Con los que socavan la buena obra de Dios en los demás Con los que debilitan la vida del espíritu en ellos Más bien, el Señor nos llama a alimentar la fe de los demás A apoyarnos mutuamente en nuestro camino de fe A inspirarnos unos a otros para vivir de la manera en que Dios desea que vivamos Jesús utiliza un lenguaje muy fuerte y provocador Sobre los que hacen caer a otros Con la mano, el pie o el ojo ¿Qué debemos pensar cuando habla de cortar miembros y arrancar ojos? Está claro que Jesús no espera que se lo tomen al pie de la letra Utiliza imágenes vívidas para que su mensaje sea más contundente Podríamos parafrasear lo que Jesús está diciendo como La integridad moral y espiritual tiene más valor a los ojos de Dios que a la integridad física Es como si Jesús dijera que siempre que socavamos la obra del espíritu en los demás La fe de los demás quedamos mutilados espiritualmente Y eso es peor que quedar mutilados físicamente Mientras que al principio de la lectura del Evangelio Los discípulos trazaban una frontera bastante marcada En torno a sí mismos como grupo Jesús era muy consciente de lo mucho que nos pertenecemos unos a otros No solo como seguidores suyos Sino también como seres humanos Podemos identificarnos unos a otros Edificarnos con la misma facilidad Hundir a otros también Especialmente en la comunidad de fe Jesús quiere que nos ayudemos mutuamente a crecer Y no hacer el mal A no ser obstáculos de piedra para nadie Sino ayudar en el camino de santidad Él sabe que en el camino del discipulado Todos tenemos algo vital que dar Y que recibir los unos de los otros Aunque solo sea el equivalente A un vaso de agua Que nuestra Madre María nos ayude en este día especial Un bendecido domingo para todos Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré La Madre María nos ayude en el camino de santidad La Madre María nos ayude en el camino de santidad